buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal soy doblia y hoy os traigo una review de un altavoz bluetooth nuevo de xiaomi tiene unas características un tanto diferentes a lo que seguramente muchos os esperéis y es que estamos ante un altavoz realmente muy muy pequeño o sea fijaros aquí en la cajita que me cabe dentro de la palma o sea la caja es realmente pequeñas podéis hacer una idea de que el altavoz aún va a ser más pequeño que esta caja y es un altavoz que tiene una potencia máxima de dos vatios y chicos habéis escuchado bien dos vatios un coste que ronda aproximadamente unos 10 euros y lo compramos a través de aliexpress como siempre abajo en la descripción os dejaré un link para que no perdáis el tiempo buscando y muchos os preguntaréis bueno pero para qué quiero yo un altavoz de dos vatios y eso no es nada bueno ojito porque dos vatios puede parecer muy poquito pero es cierto que para una habitación pequeña como existe también en mi dormitorio por ejemplo es más que suficiente para escuchar música a un volumen normal también tengo que deciros que yo lo utilice especialmente como manos libres porque se puede utilizar como manos libres una vez que lo hemos conectado por bluetooth a nuestro teléfono y la verdad que por ejemplo si estás viendo una película en tu teléfono y no tienes un altavoz más grande a mano o no quieres utilizarlo yo que sé cualquier motivo este pequeño altavoz de aquí puede ser realmente interesante y además lo que más me gusta es que al ser tan pequeño te lo puedes llevar dentro de un bolsillo muy cómodamente a cualquier sitio yo tengo este altavoz de xiaomi que es el que más suelo utilizar a diario tiene 16 vatios de potencia y bueno pues como podréis ver este es bastante tocho y es su mayor inconveniente que no es tan portátil como este que fijaros incluso dentro de su cajita fijaros la comparación de tamaño de una cosa con otra es también os hice la review en el canal os dejaré el link por ahí arriba por si queréis echarle un ojo y vamos a centrarnos en este pequeñín así que vamos a la mesita y os enseño qué es lo que lleva dentro bueno pues esta de aquí es la cajita de nuestro altavoz de xiaomi como veis pues tiene el logo de xiaomi el altavoz dibujado y todas las letras completamente en chino aquí nos dice básicamente que tienen bluetooth 5.0 y pues esto imagino que nos dirá que es muy pequeño que lo podemos llevar en la mano atrás nos encontramos con sus características principales pero como vemos está todo en chino así que bueno os la resumo yo tiene una potencia de entrada de 5 voltios y 300 miliamperios una capacidad de batería de 480 miliamperios máximo que nos da aproximadamente una autonomía de 6 horas de duración y la potencia máxima es de 2 vatios el alcance del bluetooth aproximado es de 10 metros aunque yo he podido comprobar que realmente si te alejas un poquito más el altavoz sigue funcionando sin problemas y bueno sin tardar más vamos a abrir el altavoz vamos a abrir la cajita y os enseño que es lo que trae dentro al abrir la caja lo primero que nos encontramos el altavoz deciros que venía dentro de una bolsita de plástico así como para protegerlo un poquito pero bueno yo como ya sabéis que siempre pruebo bastante las cosas antes de hacer la review pues esa bolsita se me extravió accidentalmente aquí tenemos el altavoz dentro de la caja tenemos este cartón un pequeño manual de instrucciones y dentro de la cajita ya no nos viene más ni siquiera nos incluye el cable de carga como veis el manual está completamente en chino tanto por un lado como por el otro así que bueno para mí queda totalmente inservible este manual así que vamos a centrarnos en este altavoz como veis es realmente pequeño es realmente ligero te cabe en la palma de la mano con facilidad por lo que su transporte es muy fácil muy sencillo cabe en cualquier bolsillo y como veis pues el grosor tampoco es excesivo en la parte superior nos encontramos con dos botones este de aquí que sirve para encender apagar el altavoz pausar la canción o darle al play y borrar la lista de emparejamiento de bluetooth este botón de aquí de la derecha es para un asistente de voz que este altavoz incluye pero lamentablemente sólo funciona en chino así que para mí es totalmente imposible utilizarlo porque no tengo ni la más mínima idea de hablar chino en la parte trasera del altavoz nos encontramos el logotipo de xiaomi y el puerto de carga usbc como en la caja no nos incluye el cable pues para realizar la carga de este altavoz tendremos que hacerla pues con un cable que nosotros tengamos ya en casa el funcionamiento es realmente sencillo simplemente para encenderlo pulsamos durante dos segundos el botón izquierdo con esa melodía nos dice que se ha encendido y como veis aquí arriba tenemos un pequeño led indicador como habéis visto al principio la luz estaba parpadeando eso quiere decir que estaba buscando un dispositivo bluetooth al conectarse y unos segundos después la luz se ha quedado fija porque yo ya tengo el altavoz vinculado con mi teléfono la verdad que la primera vez puedes vincularlo es realmente sencillo simplemente tienes que meterte en el menú bluetooth de tu teléfono realizar la búsqueda conectarlo con el altavoz y ya el altavoz deja ese dispositivo en la memoria y una vez que lo conectes se conecta a tu teléfono muy rápido si queremos hacer limpieza de la lista de dispositivos emparejados del altavoz para conectarlo a otro mantendríamos pulsado el botón durante cuatro segundos y la lista se borraría el indicador de aquí arriba también nos indica la capacidad de carga que tiene nuestra batería en el momento que la batería empieza a ser baja se enciende de color naranja también si lo estamos cargando mediante el puerto de carga pues la luz se enciende de color naranja y una vez que se ha cargado al completo el led queda apagado eso sí si estamos utilizando el altavoz a la vez que lo cargamos pues la luz cambiará entre naranja para indicarnos que se está cargando y este tono azulado para decirnos que está conectado a un dispositivo por bluetooth ahora vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para que veáis qué tal suena y comprobéis que dos vatios realmente puede parecer un poco pero es más que suficiente y y Gracias por ver el video. Y bueno, con la prueba que habéis visto os habréis hecho una idea de cómo suena este pequeñín. La verdad, no se puede decir que tiene una calidad de sonido excepcional, que tiene una calidad de sonido muy buena, pero sí que es aceptable. Además, si tenemos en cuenta su pequeño tamaño y su coste de 10€ es que realmente no se le puede pedir mucho más. Yo la verdad que este altavoz lo utilizo para usar la función de manos libres de mi teléfono. Cuando sé que voy a hacer varias llamadas y quiero utilizar en manos libres, pues a veces el altavoz de mi teléfono se queda cortito. Pero con este altavoz tan pequeño de Xiaomi soluciono el problema. Además, por ejemplo, si quiero jugar algún videojuego y quiero escuchar la música, mi teléfono tiene un problema. Y es que cuando lo cojo, como lo tengo con esta funda, aquí si os fijáis, está el altavoz. Entonces siempre que lo cojo, sin darme cuenta, acabo tapando el altavoz original de mi teléfono. Y me da muchísimo coraje, me da muchísima rabia que eso me ocurra. Así que conecto este pequeño altavoz a mi teléfono y escucho los videojuegos a través de él. Así que nada chicos, hasta aquí la review de este pequeño altavoz. Agradecería que abajo en los comentarios me pongáis si consideráis que este es un producto interesante, si lo utilizaríais, si os resultaría útil. Y nada, recordaros que abajo en la descripción del video os dejo un pequeño link para que podáis acceder a la tienda donde he comprado este altavoz. Y podáis haceros con uno o mirar la tienda por curiosidad. Recordaros también dejarme un buen like si os ha gustado este video. Suscribiros al canal para no perderos nada de contenido. Y ya sabéis chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.